Muy buenas noches señoras y señores Les saludamos cordialmente desde el terreno de lucha del cruce de Arinaga, municipio de Güemes Donde este canal de televisión le va a ofrecer la luchada correspondiente a la séptima jornada De la 39 edición Torneo Fundación Obras Social La Caja de Canarias En su primera categoría que va a enfrentar a los conjuntos del Roque Nublo y de la estrella de Santa Lucía de Tirajana Derby por lo tanto comarcal en esta séptima jornada de esta competición que les vamos a servir Que les vamos a ofrecer desde este recinto deportivo del municipio de Güemes Tenemos ya los luchadores de ambas formaciones sobre el terreno, sobre la arena El Roque Nublo que ha saltado en primer lugar Ahora lo hacen los componentes del conjunto de la estrella Santa Lucía de Tirajana Y una vez más, una noche más, una semana más para ayudarme en los comentarios de esta luchada Mi amigo y compañero, directivo del Club de Luchas Maní del Ingenio, Fernando Hernández Piera Fernando, muy buenas noches Saludos Jerónimo, muy buenas noches La noche de hoy, sábado aquí en el Terreno del Crucio de Rinaga Y hasta este momento un gran ambiente porque se prevé una muy buena luchada Sin lugar a dudas, esperamos y deseamos que sea así El vigente campeón del torneo de lucha corrida, el Roque Nublo Que recibe también al actual campeón Campeón en esta temporada de la Liga Cabildo Gran Canaria El estrella de Santa Lucía Y la verdad es que el ambiente se refleja en las gradas del Terreno de Lucha del Crucio de Inaga Muy buen ambiente en este sábado 8 de abril Previa jornada a la Semana Santa Donde descansará la competición, nuestro porte vernáculo Hasta una vez que pase la misma Pero plato fuerte el que nos espera en la noche de hoy aquí entre el Roque Nublo Y el estrella de Santa Lucía El Roque Nublo que lidera la clasificación de esta primera categoría De la Copa Gran Canaria con 12 puntos Segundo Unión Galdar con 11 Tercero estrella con 10 Cuarto Manilira también con 10 Quinto Unión Sardina con 6 Sexto Unión Agüímez con 3 Cierra la clasificación con 0 puntos El Castro Morales de Telde Comentar que ya se han disputado Dos luchadas correspondientes a esta séptima jornada El pasado jueves el Manilira que vencía en casa el Unión Agüímez por 2 a 8 Y ayer viernes el Unión Sardina perdía 10 a 2 en casa ante el Unión Galdar En el terrero del Unión Sardina Ahí tenemos la alineación del conjunto de la estrella formada por Jonay Alemán Joan Lajo, Geray Mayor, Alfredo Segovia, José Alemán, Rafael Santiago, Juan Alberto Pérez, Daniel Guedes, May Monzón, Alejandro Sarmiento, Efraín Guedes, Fabián Sánchez, como capitán José Alemán, mandador Francisco Bettencourt Por parte del Roque Nublo que manda Fernandín Ramírez La alineación es la siguiente Ricardo Rodríguez, Ricardo Rodríguez, Medianito Cuarto, Norberto Morales, Jonathan Morales, Armiche Gil, Francisco Ojeda, Abisay Artiles, Tomás del Toro, Néstor Mejía, Francisco Rodríguez, Toramas Infante, Raúl Santana y Cristian Pérez El capitán, Armiche Gil, como mandador, tal y como hemos comentado, Fernandín Ramírez Decir también que una baja importante en la que presenta el conjunto santaluceño para esta luchada Que no puede contar con su puntal C por enfermedad Agustín González Pollo de la Arradura Se va a guardar un minuto de silencio antes del comienzo de esta luchada Que por supuesto nosotros también vamos a respetar Amén Finalizó ya el minuto de silencio Ahora las fotos de familia, las fotos de rigor tanto de los luchadores del Roque Nublo como del Estrella de Santa Lucía Ya lo ha comentado Fernando, baja importantísima en la fila del conjunto que manda Francisco Bettencourt, el Estrella Por enfermedad, la de su puntal C, Agustín González Pollo de la Arradura Sí, así es, enfermedad que pues hace muy pocos minutos hemos estado hablando con el presidente de la Estrella Y bueno, ha dicho que de hecho es que estaba apuntado en el acta Y a última hora pues se ha caído de esa alineación Pues parece ser que una muela que se ha quitado en estos días Y le ha creado un problema en la boca Y la tiene bastante inflamada y por lo tanto han decidido de que no se vistan a la noche de hoy La verdad que posiblemente hubo una desilusión de última hora Pero bueno, hay que entender que primero la salud del deportista Y desde aquí pues desearle la mayor pronta recuperación a Agustín González Pollo de la Arradura Y nada, verlo dentro de poco en los torreros, que se recupere lo antes posible, claro Ya hemos comentado los resultados que nos ha deparado esta jornada séptima Que se cierra la noche de hoy con esta lucha entre el Roque Nublo y la Estrella El pasado jueves Victoria Maninidra 12-8 ante el Unión Güemes Y ayer viernes derrota en casa del Unión Sardina 10-12 ante el conjunto del Unión Galdar Ya tenemos a los primeros protagonistas de esta luchada por parte del Roque Nublo Cristian Pérez, luchador de categoría cadete, enfrentándose también a otro luchador de la misma categoría Como es Fabián Sánchez por parte de la Estrella A la izquierda sus pantallas A la izquierda de su... perdón, Efraín Guedes, correcto A la izquierda de sus pantallas el Roque Nublo, a la derecha el conjunto de la Estrella Bueno, son dos luchadores de categoría cadete de ambos equipos Están llamados a estar en el próximo Pancho Camurria Perdón, en el Alfredo Martín el Palmero de categoría cadete Y dos luchadores que gusta ver luchar mucho Tanto Efraín por la Estrella como Cristian Pérez por el Roque Nublo Aunque aquí estamos notando en la noche de hoy diferencia quizás de altura Pero son dos luchadores que gustan mucho al público ver luchar Dos luchadores de ataque Muy bien, ahí como por esa partelera atravesada Pues le da la primera Efraín Guedes a Cristian Pérez Efectivamente, la primera que cae del lado Luchador cadete de la Estrella Vemos la repetición Como en esta primera agarrada se la lleva Se la lleva en concreto Efraín Guedes ante Cristian Pérez Ahora sí, ahora tenemos a Raúl Santana por parte del Roque Nublo Viéndose las caras ante Avian Sánchez Luchador cadete de la Estrella Luchador juvenil contra luchador cadete de la Estrella Ambos equipos que han presentado bastantes luchadores de categorías inferiores Bueno, ya cuando llegas a esta altura de temporada Suelen haber lesiones o cansancio muchos en algunos equipos Y bueno, yo creo que es la bonita oportunidad que se le ofrece siempre a los luchadores de categorías inferiores Aquí vemos a Avian también, un luchador que está llamado a estar en ese Pancho Camurria Perdón, Alfredo Martín Cadete Y en ocasión el luchador juvenil del Roque Nublo, ¿no? Alberto Comentar que esta luchada, que antes no lo habíamos hecho, está dirigida por Isaac Guillén Es el árbitro asignado por la Federación para esta luchada entre el Roque Nublo y la Estrella Federación Insular de Lucha Canaria Y ya ha caído la primera amonestación por pasividad tanto a Raúl Santana como a Avian Sánchez Decir que la jornada, comentar que en la jornada número 6 El Roque Nublo perdía ante el conjunto del Unión Galdar por 2 a 10 En la pasada jornada descansaba el conjunto de la Estrella Pero en la anterior, en la quinta, el Estrella que empataba a 12 precisamente ante el Unión Galdar Y antes de que diera comienzo esta lucha de categoría Senior Se disputaron ya las correspondientes, la categoría cadete y juvenil de esta misma competición De la Copa Gran Canaria, de la 39 edición Copa Fundación Obras Sociales La Caja Canaria en su primera categoría En cadetes, victoria de la Estrella 11-25 En juveniles también victoria del conjunto santaluceño por 7 a 12 Seguimos viendo, mejor dicho, seguimos viendo en acción Tanto a Avian Sánchez como a Raúl Santana Aunque de momento poco han ofrecido Mucha pasividad en estos dos luchadores, hasta este momento, una noche de hoy Bueno, parece ser que son dos luchadores encontrados Raúl Santana del Roque Nublo, como habían Sánchez de la Estrella Y bueno, ahí vemos como Isá de nuevo los invita al centro del terrero A pegar porque estaban casi ya en el límite reglamentario Y bonita entrada la noche hoy sábado aquí en el terrero del Cruce de Arinaga Que casi con un lleno, no del todo Bueno, ahí termina esa primera agarrada por separada Por lo tanto, primera agarrada separada Recordarle que ambos luchadores aquí acumulan dos amonestaciones Sí, lo comentabas tú Buena entrada de público Más de media entrada la que registra el terrero de lucha del Cruce de Arinaga Cuando vemos aquí ya en acción A Francisco Rodríguez, luchador juvenil del Roque Nublo Ante Alejandro Sarmiento, también luchador juvenil de la Estrella Han arrancado fuerte tanto Francisco como Alejandro Dando el todo por el todo en este primer enfrentamiento entre ambos Sigue siendo ambos luchadores de categoría también juvenil El último año ya, ¿no? Ya último año por parte de Frank y el luchador de la Estrella también Son última temporada y bueno, ahí rebasan el límite reglamentario Y el árbitro anula esa lucha porque yo creo que bien bajo su criterio Y bajo el nuestro porque Frank cae en esta ocasión fuera del terrero Bueno, pues Isaac Guillén, el colegiado designado para esta luchada Que invita tanto a Francisco Rodríguez Como Alejandro Sarmiento a reiniciar la brega Comenzó ya, se reinició esta primera agarrada entre Francisco Rodríguez y Alejandro Sarmiento Se toma un momento de respiro después del comienzo fulgurante que han tenido tanto uno como otro Donde lo han dado el todo por el todo Ahora, como decimos, momento de respiro Para de nuevo intentar tomar la iniciativa O uno u otro Ahora quien lo ha hecho ha sido Alejandro Muy bien, como ahora sí, Alejandro le da esa primera a Frank Y ahora sí, dentro de los límites reglamentarios del terrero Y ya nota, ahí pasa a los zurdos Ahí vemos como le va de intento cogida de muslo Y lo parte hacia detrás con ese pie detrás de los pies de Frank Pues primera que se la lleva Alejandro Sarmiento Vemos ya la segunda entre Cristian Pérez ante Efraín Guedes La primera cayó del lado del luchador cadete de la estrella Bueno, decirle que Efraín le había dado esa primera a Cristian Y bueno, la verdad que estamos sorpresivos Porque las primeras sillas es un poco quizás aburrido Poca lucha Y bueno, ahí vemos ya como Issa ya amonesta a ambos luchadores Le cae esa amonestación Aquí tienen que actuar, creo yo, los mandadores Y Alberti y Broncá Si hace falta a los deportistas que tienen que salir a luchar Porque son luchadores que no... Con todo nuestro respeto Que no van a terminar de resolver la lucha Son luchadores que aquí tienen que darlo el todo del todo Y a luchar y intentar tumbarse si es posible Y además aprovechar estas convocatorias que realizan Tanto un mandador como otro Evidentemente, ¿no? Es una oportunidad que le están dando sus mandadores Para poder luchar en el equipo de Xenio Y bueno, en una noche como hoy Ante un gran ambiente aquí en el Crucio de Arinaga Pues estamos viendo sobre todo en las tres primeras sillas Mucha pasividad, ¿no? Hay ahora sí, muy bien, intentos de sacón de brazo Efraín y rematado por Burra Y dándole la segunda al luchador Cristian Pérez Y haciendo subir eliminado por lo tanto El luchador cadete del Roque Nublo, Cristian Pérez Vemos ahí la repetición de cómo Efraín Guedes Elimina al luchador del Roque Nublo Haciendo subir el primer punto al casillero Del conjunto de Santa Luceño Del conjunto que manda Francisco Bettencourt Segunda agarrada entre Raúl Santana Y Avian Sánchez La primera acabó en separada Entre el luchador juvenil del Roque Nublo Y el cadete del Estrella Vamos a ver si en esta segunda Se animan más Recordar que tienen dos amonestaciones Por pasividad en la brega En la primera agarrada Y vamos a ver qué es lo que ya cae la tercera Les cae la tercera a ambos luchadores Así que una cuarta supondría la eliminación De ambos pregadores En esta luchada Bueno, recordarle que ambos ya acumulan Dos amonestaciones de esa primera agarrada Y bueno Por lo menos los pocos segundos Que se ha visto en este comienzo de la segunda Van muy destinado a que le puedan caer Esas más amonestaciones, ¿no? Efectivamente Ese parece que es el camino Que es la dinámica Tanto en la primera como en esta segunda agarrada En este duelo particular entre Raúl Santana Y Avian Sánchez Tres amonestaciones para cada uno Ahí tenemos ese intento de levantada Acogida a muslo por parte de Avian Sánchez Contrarrestado por Raúl Santana Ahí tenemos cerca de ellos al colegiado Isaac Guillén Que los amonesta con la cuarta Ya cuarta ya Que le cae esta eliminación Por lo tanto Bueno, nos gusta mucho Pero Siempre que veamos luchadores de categorías inferiores Verse eliminado Pues No gusta mucho, ¿no? Pues eliminados por amonestaciones Cuatro amonestaciones para cada uno Tanto Raúl Santana como Avian Sánchez Enmarcador Roque Nublo Uno Estrella Dos Segunda agarrada ahora Entre Francisco Rodríguez Ante Alejandro Sarmiento La primera fue favorable Luchador juvenil del Estrella Comienza esta segunda agarrada Entre Francisco Rodríguez Y Alejandro Sarmiento Ambos luchadores de categoría juvenil Ahí intenta ahora muy bien Con esa rabia de Alejandro Como intenta por debajo Irle de la misma manera Que le fue la primera agarrada Y muy combativa Muy bien por parte de Fran también Y quizás llega ante Bueno En esta ocasión El árbitro Bueno Yo No le quitaría la luz Ya en esta ocasión a Alejandro Pero bueno Quizás ha decidido Que peguen de nuevo En el centro del terrero Y Bueno Lo que toca, ¿no? Pero muy bien Por parte de dos luchadores Ahí Siguen en la misma tónica Muy bien por parte de Fran Como remata ahora Por ese Buen Cango Y empatando a luz Ya ambos luchadores Efectivamente Se irán por lo tanto A una tercera Y definitiva Intenta sacón de brazo Vemos la repetición Y Una vez que se queda Muy de pie El luchador Alejandro Con el cuerpo Y la corpulencia de Fran En esta ocasión Por ese cango Pues Parte de esa lucha Como decimos Se tendrá que Se tendrá que ir A una tercera y definitiva Este duelo particular Entre Francisco Rodríguez Y Alejandro Sarmiento Vemos ya la primera Entre Doramas Infante Ante Efraín Guedes Doramas Infante Luchador juvenil Efraín Guedes Luchador de categoría Cadete Que eliminó anteriormente A Cristian Pérez Marcador 1-2 Favorable al conjunto De la estrella Bueno pues Mucha pasividad También estos primeros Inicios de la agarrada Y bueno Doramas Que es luchador juvenil Quizás aquí es el que A priori pueda tener Un poquito más Más de responsabilidad ¿No? Ahí intenta Burra Y la mantiene bien El luchador Del Roque Nulo Aunque Doramas Sea el luchador De categoría juvenil Tiene delante Un luchador De categoría cadete También Con la misma corpulencia Con la misma corpulencia Que él Ahí cae ya Esa amonestación Ambos luchadores Por pasividad Así es ¿No? Son dos luchadores Quizás similar Pero bueno Siempre en el Alco de la lucha Decimos que Quizás el Categoría inferior Es el que tiene Más responsabilidad ¿No? Que es el caso Que estamos viendo Hoy aquí Pero bueno Aquí lo que se trata Es lucha Y hemos visto Poca lucha Tanto por un lado Como por otro Y sigue sucediendo así Se siguen Siguen pasando Los segundos De esta primera Agarrada Entre Doramas Infante Y Efraín Guedes Pero la verdad Tal y como apunta Fernando Luchada Hemos visto Muy pero que muy poca Termina En separada Esta primera Agarrada Entre Doramas Infante Y Efraín Guedes Siguiente Protagonista Francisco Ojeda Roque Nubla A la izquierda De sus pantallas A la derecha May Monzón Luchador juvenil Del Estrella Francisco Ojeda Luchador De categoría Senior Comenzó ya Esta primera Agarrada Entre ambos Y seguimos Con la misma Tónica Fernando Si Lo estamos Comentando En esta ocasión Quique Y May Monzón También En estos segundos Pues quizás Un poco de lentitud En el inicio De la lucha Y bueno Pero bueno Viendo a Tanto a May Como sobre todo Quique Quique Que son luchadores Muy combativos Muy bien Ahora si Quique Con esa Partelera Pues le da Esa muy bonita Agarrada A May Monzón Sorprendió Francisco Ojeda A Efraín Perdón a May Monzón Dándole la primera Y ahora Vamos a ver La tercera Definitiva Entre Francisco Rodríguez Ante Alejandro Sarmiento La primera Se la llevó El luchador Juvenil Del Estrella La segunda Fue también Para el luchador Juvenil Del Roque Nublo Vamos a ver Que es lo que sucede En esta tercera Definitiva Entre ambos Con el marcador 1 a 2 Favorable Al conjunto Del Estrella Ya llevamos Un ratito De lucha Casi 20 minutos Y Estamos todavía Dentro de las Tres primeras sillas La verdad es que ha habido Bueno parece ser Que ha habido un golpe Sin querer Entre ambos Luchadores Pero bueno No ha sido Nada O esperemos Que no haya sido Nada Grave Un cabezazo Entre ambos Luchadores Y bueno Isaac invita A que vayan A su respectivo Banquillo Sobre todo A mojarse la cara E intentar recuperarse Golpe fortuito Chocaron Cabeza con cabeza Ya Alejandro Está sobre El centro Del terrero Ahora también Va a acudir A él Francisco Rodríguez Para continuar Con el desarrollo De esta tercera Y última agarrada Entre ambos Y saber Cual de los Dos contendientes Se lleva Consigue el punto Para su equipo Se inició esta tercera Agarrada entre Francisco Rodríguez Y Alejandro Sarmiento Ahí tenemos a Francisco Que por fin Consigue tumbar Consigue llevar a la arena A Alejandro Sarmiento Muy bien Por parte de Fran Como de nuevo Y por parte de Lera Y vemos con esa mano Bien al cuello A la altura del cuello Y le parte Bien esa lucha Y dejando eliminado En esta ocasión Alejandro Sarmiento Y logrando El punto número Para su equipo Primera igualada De la noche De esta velada Luchística Empata 2 Entre el Roque Nublo Y el Estrella Vamos con la segunda Vamos a ver ya La segunda agarrada Entre Dorama Sinfante Ante Fraín Guedes La primera Acabó en separada Vamos a ver si En esta segunda agarrada Vemos un poquito más De iniciativa Por ambos luchadores Y sale un poquito más A luchar Pero bueno La tónica Parece que está Empezando Como mismo Acabó en la primera agarrada Un poquito de Muy pocas luchas Y al árbitro Mirando el cronómetro En cualquier momento Puede caer una amonestación Bueno te iba a decir Que a ver si Después de ese duelo Particular entre Francisco Rodríguez Y Alejandro Sarmiento Que acabamos de ver A partir de ahora La luchada Se vuelve más dinámica Pero será mejor Que me calle Sí, sí Bueno ahí vemos ya Como Isa Ya amonesta Ambos luchadores Por pasividad ¿No? Acumula ya Dos amonestaciones Bueno pues Ahí vemos como Efraín Pega esa paldelera Y muy bien defendida En esta ocasión Por Doramas Con esa mano Bien al Carrón Y a la espalda Que se zafa De esa agarrada ¿No? De esto ahora De nuevo Burra hacia adelante Muy bien Por parte de Efraín Que intenta esa burra Muy bien defendida Y Que bonita Muy bonita Ahí esa agarrada Ahora sí Que bonitos los dos Que momentazo Acabamos de ver Los dos ahí Aguantando Muy bonita Muy bien pegada Por parte de Efraín Y Muy bien Mantenida En esta ocasión Por Doramas Lo siguen intentando Ambos luchadores Que están dando Mucho más En esta segunda agarrada Que en la primera Que acabó en separada Ahora lo vuelve a intentar Lo vuelve a intentar Efraín Guedes Y ahora sí Ahora Doramas Ahora sí En los últimos segundos Cómo le parte Doramas Esa partelera Y Y elimina el luchador De Del Roque Nulo Que la verdad que Terminaron muy agotados Tanto un luchador Como otro Y Ahí se ve que Tanto uno como otro Pues terminaron Súper agotados Sí Ahí los tenemos Los dos Completamente exhaustos Después de esta De esta segunda Agarrada Tanto Doramas Infante Como Efraín Guedes Vemos la repetición La verdad es que En esta segunda Al contrario que En la primera Que acabó en separada En esta segunda Le han dado el todo Por el todo Vemos también Como el mandador Francisco Bentencour Se echa las manos A la cabeza Viendo que se le escapó En estos últimos segundos Ese punto ¿No? Ese punto Para ambos equipos Porque quedando separada Pues ambos subían Un punto al marcador Pero bueno Veíamos como también Había sonado El conómetro Ya en esa segunda Que era separada Y el árbitro Con muy buen criterio Pues permite Ya que si cualquiera De los dos luchadores Tiene una lucha ejecutada Pues no puede parar La lucha Durante un minuto ¿No? Pasado ese minuto Da la agarrada Por nula Pero muy bien Por parte del colegiado Manteniendo Bueno Reglamentariamente Lo que tiene que ser Bueno pues se pone Por primera vez Por delante En el marcador Gracias a este punto Conseguido para su equipo Por Doramas Infante El Roque Nublo 3 a 2 Segunda agarrada Entre Francisco Ojeda Ante May Monzón La primera se la llevó El luchador senior Del Roque Nublo Bueno ya Como antes lo comentábamos El más luchador juvenil El luchador quizás Más destacado juvenil De la estrella Club de lucha Y bueno Aquí Fernandí Ya lo Lo ha previsto Desde hace rato ¿No? Sacando a Guique En esta ocasión Francisco Ojeda Sobre todo pues Para Que no se le sigue El marcador Seguir manteniendo El marcador Por delante De la estrella ¿No? Y bueno Aunque sabemos Que Kiki ya Le dio la primera May Y ahora en esta segunda Quizás un poquito De pasividad ¿No? Bueno estamos Notando mucha pasividad Mucha lentitud En esta En estos primer inicio De lucha Y bueno Esperemos Seguimos diciendo Que cambie La tónica De De este encuentro ¿No? Intenta Sacón de brazo May 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 Monzón Pero Quizás muy mal Ejecutado Y En esta ocasión Quique Se safó muy bien De ella Quique Que está Adoptando Una posición Totalmente Defensiva Lógicamente Es el luchador Juvenil De la estrella May Monzón El que Está llevando La iniciativa En esta segunda Agarrada Evidentemente Es el luchador Que tiene La lucha En contra Y como siempre Comentamos El luchador Que tiene Esa lucha En contra No le queda Más que Llevar La iniciativa De la lucha ¿No? Se va a reiniciar Esta segunda Agarrada Entre Francisco Heda Y May Monzón Siguen pasando Los segundos De la misma May Que no consigue Luchador Júbril De la estrella Que no consigue Entrar De ninguna De las maneras No consigue Aunque lleve La iniciativa No consigue Amarrar A Francisco Heda Intentando Intentar Llevarlo A la arena Ahora sí Que lo intentó Con esa Levantada Pero Ambos luchadores Que habían Traspasado Los límites Del terrero Y el colegiado Isaac Guillén Que los invita Nuevamente A vergar Sobre el centro Del mismo Bueno Ya con pocos segundos Para finalizar Esta segunda Agarrada Algo menos De 20 segundos Y Y bueno Esto Pinta para Tener una segunda Posiblemente Separada Si no lo remedia El luchador De la estrella Que es en esta ocasión Que lo tiene en contra Ahí lo intenta Pero nada Muy bien Y el árbitro Los invita de nuevo Al centro Del terrero Muy pocos segundos Para que acabe Ya esta segunda Agarrada Entre Francisco Heda Y May Monzón May que Lo ha dado Lo ha dado El todo Por el todo El 100% En esta segunda Agarrada Ante Francisco Heda Que evidentemente Ha estado Defendiendo Esa Primera agarrada A su favor Ahora lo vuelve A intentar May Ya A lo loco Ya con ese Intento de toque Para atrás Y con ese paso Que da hacia atrás El luchador Del De la estrella Pues Perdón Del rock nulo Lleva a la arena May Por lo tanto Anotándose esa segunda Y quedando ya eliminado El luchador De la estrella Ahí veíamos Como ya May Se las voló Se las voló Todo por el todo En estos últimos segundos Facilitó Le facilitó la tarea A Francisco Heda Que consigue el punto Número 4 Para su equipo Por 2 Del conjunto Santaluceño Primera agarrada Ahora entre Francisco Rodríguez Ante Rafael Santiago Francisco Rodríguez Que viene de eliminar En 3 agarradas A Alejandro En 3 bonitas agarradas A Alejandro Sarmiento Luchador juvenil Contra Luchador de categoría Senior Rafael Santiago De la estrella Rafael Santiago Luchador que Se pegó Casi toda su carrera Deportiva En los inicios De la lucha En el equipo De la playa De Arinaga Y bueno Retornó el año pasado A la unión sardina Y este año Está en el equipo De sardina del sur Como es la estrella Y defendiendo Los colores Y bueno Fran Luchador juvenil Último año De categoría juvenil Y que bien La verdad es que Es un luchador Que encanta Ver luchar Porque una agilidad Tremenda Con los pies Pero bueno No sé Parece que estamos En la noche de hoy A ver si Cuesta Cuesta arrancar La verdad es que Está costando Un poquito arrancar No sé si El cansancio De los mismos luchadores O qué Pero en principio Se está viendo Muy pocas luchas Les está costando Arrancar En la noche de hoy A los luchadores Tanto del Roque Númulo Como de la estrella No sé si Pensando ya En que Que tienen ese Merecido descanso La próxima semana Con motivo De la festividad En Semana Santa Ahora sí Consiguió darle La primera Rafael Santiago A Francisco Rodríguez Y continuamos Con el desarrollo De esta luchada Entre el Roque Númulo Y la estrella Que este canal Televisión Les está ofreciendo Desde el terror De lucha Del cruce En Iraga Municipio De Agüímez Siguientes protagonistas Los tenemos ya Sobre el terrero Doramas Infante Roque Númulo Viendo hacer las caras Ante Daniel Guedes Así es Francisco Betancur El palmero Pues Esta ocasión Ya para hacerle frente Al luchador juvenil Del Roque Númulo Pues saca Daniel Guedes El hermano Del anterior Muy bien Ahí Daniel Pues Pol Burra Le da La primera Doramas Infante Hermanos de Efraín Guedes Correcto Son hermanos Y bueno Aquí para Unos Como decimos En nuestro Algo de la lucha Pues sacase Esa espina Doramas Infante Precisamente Que viene De eliminar Al hermano De Daniel Efraín Y ahora Y ahora Le devuelvo la moneda Francisco Ojeda Muy bien Con ese vacío Vence En esa Primera agarrada Vemos la repetición Precioso vacío Muy bien Que le ha hecho Y ahora Mayor a Francisco Ojeda Llevándose La primera Agarrada Siguientes Protagonistas De nuevo Francisco Rodríguez Ante Rafael Santiago La primera Fue para el Luchador Senior De la estrella Lo intenta De nuevo Rafa Santiago Amago de toque Por dentro Y Y se zafa De esa agarrada En esta ocasión Francisco Rodríguez Bueno En esta ocasión Por parte Bueno Se da por caído En esta ocasión Fran Levantándole la mano A Luchador Bueno Prácticamente Tenía la La agarrada Perdida Y Y decidió Pues en esos últimos segundos Pues levantar la mano Bueno pues Eliminado Francisco Rodríguez Los graderíos Están al 100% De su capacidad Fernando Así es La verdad es que Sorprende No sorpresa Pero porque la luchada Así lo atrae Y bueno Una alegría Una alegría Para no solo Para no solo el equipo No solo el equipo local Sino para Muy bien Aquí como Diego Con esta Daniel Guedes Daniel Guedes Daniel Guedes Perdón Con esta atravesada Le da la segunda Luchador del Estrella En concreto Adorama Es Infante Y decir Nada Le da la segunda El luchador del Roque Nublo Perdón Adorama Así es Decir que Alegría Porque La afición Sigue viva Y bueno Lo requiere Por eso Estamos comentando En la noche de hoy Que los luchadores Faltan un poquito Quizás un poco No es ninguna crítica Sino que El público Ha respondido Una muy buena entrada Hoy en el cruce De Arínaga Y quizás Hasta este momento La lucha Ha estado quizás Un poco No mala Pero quizás Un poco fea Pero bueno No es ninguna crítica Sino lo que tenemos Que intentar Entre todos Los que estamos aquí Pues Salir quizás Un poquito Con otra Muy bien Ahí como esta Esta es agarrada Que ha habido Y de nuevo Geray Mayor Le da esa segunda Por vacío Al luchador Del Roque Nublo Quique Anotando un punto Y ya adelantándose En el marcador Por delante Del Roque Nublo Si Empató Había empatado A cuatro Para su equipo En concreto Daniel Guedes Eliminando A Francisco Rodríguez Y ahora Deshace este empate Esta segunda Igualada de la noche Geray Mayor Eliminando A Francisco Quique Ojeda Y poniendo A su equipo Por delante Cuatro A cinco Ahora En acción Los protagonistas Los siguientes protagonistas Sarmiche Gil Capitán del Roque Nublo Ante Rafael Santiago Hombre Sin lugar a dudas Fernando Los equipos De lucha canaria De la isla Que bien precisamente De esto De De que se llenen Los Los terreros Evidentemente Una parte Primordial De De la parte Económica De De los clubes Es que haya Que la Funvencia Del público Pues permitan Sobre todo Susistir Los equipos Sabemos que En la época Que estamos Y lo que estamos Corriendo Hoy en día Que Si no Seguimos Manteniendo El público Con los terreros Pues muy complicado Lo tenemos Los equipos Yo creo que No solo El Roque Nublo Se alegra De tener Una Muy buena Entrada Sino La lucha canaria En general Porque quiere decir Que nuestro deporte Está vivo Y que el deporte Está atractivo En cuanto y tanto Vemos esta noche En el Cruz Arinaga Un terrero Lleno Y es que Los equipos De lucha canaria De nuestra isla No se sustentan Solo con Las subvenciones Y el patrocinio En gran parte Como acaba de apuntar Fernando Gran parte De De su Alivio económico Procede Las taquillas De De cada semana De las diferentes Luchadas Que se celebran En los diferentes Terreros De la isla Gran Canaria Y a todo esto Hemos visto Vemos como Armiche Armiche Giles Da la primera A Rafael Santiago Muy bien Intenta Rafa Santiago Pues Giles De burra Y le parte Esa Esa lucha El luchador De Armiche Anotándose Esa primera Agarrada Luchador Senior Y capitán Del Roque Nublo Primera agarrada Ahora Entre Néstor Mejías Ante Daniel Ante Daniel Guedes Sin Los dos Luchadores De categoría Senior El marcador 4-5 Sigue por delante La estrella Cayó Daniel Guedes Ante Néstor Mejías, primera que se la lleva el luchador senior del Roque Nublo Intento de levantada por parte de Daniel Guede y en esa misma levantada pues con el pie le parte esa burra y por poco llega el luchador del Estrella en esta ocasión antes a la arena Primera agarrada ahora entre Norberto Morales ante Geray Mayor Duelos de destacados dos grandes, Geray Mayor y Norberto Morales Destacado es del Roque Nublo ante destacados C de la Estrella Parece actitud totalmente diferente, muy bien por parte de estos dos luchadores y bueno y se quejan Norberto de una posible patadilla en esta ocasión del parte del luchador de la Estrella y es amonestado por posición incorrecta de la cabeza el luchador de la Estrella Se duele de su mano Sí, en esta ocasión de los dedos posiblemente esa posible patadilla hacia atrás de Geray Mayor cuando un luchador tiene la boca manga cogida pues suele ser muy doloroso eso Se disculpa deportivamente Geray Mayor ante Norberto Morales aunque la molestación la ha caído al luchador al destacado C del Estrella se reinicia esta primera agarrada entre Norberto Morales y Geray Mayor Bueno, aquí estamos viendo en estos segundos poco más de 20 segundos que lleva la agarrada que sobre todo ha habido una actitud totalmente diferente con ganas Muchísima intensidad Sí, mucha intensidad en agarrada y bueno quizás posiblemente dos luchadores muy encontrados Ahora se toma el momento de respiro tanto Norberto Morales como Geray Mayor porque hay que ver con qué grado de intensidad han comenzado este duelo particular entre ambos Pero a buen seguro después de estos minutos de estos segundos de respiro de alivio volverán otra vez los dos a intentar tomar la iniciativa Acá hay una nueva amonestación a ambos luchadores por pasividad y bueno aquí ahora en esta ocasión hay el que que tiene la peor parado en esta ocasión está haciendo Geray Mayor con dos amonestaciones ante una de Norberto Morales Efectivamente así es lo hemos visto en las indicaciones del colegiado Isaac Guillén como levantaba en dos ocasiones esa en su mano derecha en contra de Geray Mayor ahora sí ahora Norberto a toque de pito sorprendió a Geray Mayor le da la primera al destacado José del Estrella muy bien por parte de Norberto ahí muy rápido a toque de pito con ese intento de toque por dentro y luego con parte hacia atrás y le da esa primera a Geray Mayor bueno yo creo que la táctica de su entrenador es que por lo menos no quedara eliminado por parte pero posiblemente en un mal paso cogió a Geray y lo sorprendió a toque de pito prácticamente segunda agarrada entre Armiche Gil ante Rafael Santiago la primera fue para el capitán del Roque Nublo para Armiche Gil parece que esta luchada cuando estamos llegando al Ecuador de la misma se ha animado un poquito más después de esos primeros comienzos titubeantes un poco lentos por parte de los luchadores de categorías inferiores tanto cadetes como juveniles pero parece que ya hemos remontado el vuelo y que ya tenemos más dinamismo muy bien ahora por Rafa Santiago como le va de toque para atrás y ese cango con pie izquierdo y empatando ambos luchadores a lucha muy bien Rafa sorprendió a toque de plito ahí lo vemos le va de toque para atrás y en ese paso endereza el luchador del Roque Nublo le va de ese cango por fuera pues tendrán que irse a una tercera definitiva agarrada cuando veníamos comentando que afortunadamente ya parece que entramos en esta tónica en este dinamismo llegado al Ecuador de la luchada con ya con los con los bregadores de categoría senior de ambos conjuntos segunda agarrada entre Néstor Mejías ante Daniel Guedes la primera para el luchador del Roque Nublo y esta segunda también muy bien como parte de nuevo en esta ocasión Néstor Mejías le parte a Daniel Guedes esa burra la verdad es que de los luchadores más ágil que hay luchando y y de pierna ¿no? es un luchador que parte muy bien esas luchas y en esta ocasión ha caído Daniel Guedes nueve empate en el marcado por lotando esta vez a cinco segunda agarrada entre Norberto Morales ante Geray Mayor la primera se la llevó el destacado B del Roque Nublo no recordaba con una amonestación Norberto de esa primera agarrada pero por dos de de Geray Mayor ¿no? muy bien ahora sí y hasta la arena como le parte esa de Cango por fuera y le da la segunda al luchador de la estrella ¿no? eliminado por lo tanto el destacado C de la estrella Geray Mayor vemos ahí la repetición como Norberto con esa fuerza con ese ímpetu le dio también la segunda Geray Mayor y poniendo por delante a su equipo seis a cinco bueno y aquí estamos a una tercera y definitiva después de estar en empate a lucha tanto Armitia Gil por el Roque Nublo como Rafa Santiago por el estrella sí señor la primera fue para Néstor Mejía la segunda se la llevó Rafael Santiago vamos a ver qué es lo que nos depara esta tercera y última agarrada entre ambos marcador ya lo hemos comentado Roque Nublo seis estrella cinco comenzó ya la tercera agarrada entre Armitia Gil y Rafael Santiago ahora que lo intenta Jarmiche se defiende bien Rafael y el colegiado Isaac Guillén que los que invitan ambos pregadores a reiniciar esta tercera esta tercera agarrada entre ambos sí tercera y definitiva yo creo que aquí son puntos importantes que se juegan ambos los equipos y bueno ahí vemos como Rafa con esos brazos sueltos y un brazo por fuera intenta pues ahí vemos como lo estábamos comentando ¿no? esos brazos por fuera equivale a que le pueda caer esa esa amonestación al luchador de Larinal perdón de la estrella en esta ocasión a molestación por lo tanto al luchador senior de la estrella una luchada que ahora la tónica es de absoluta igualdad estuvo se había puesto por delante al comienzo de la misma el Roque Nublo por 4 a 2 pero ahora después de empatar a 4 de la estrella punta arriba punta abajo de ambos equipos como decimos la igualdad la tónica dominante en estos momentos en esta velada luchística que le estamos ofreciendo desde el terrero del cruce de Arinaga se reinició esta tercera agarrada entre Armiche Gil y Rafael Santiago bueno y llegando a los límites reglamentarios aquí no le queda más que seguir atacando en esta ocasión a Rafa porque esa amonestación que acumula además pues le puede caer un una eliminación por lo tanto muy poco segundo ya para terminar esta tercera y definitiva agarrada y bueno aquí en esta ocasión el árbitro está permitiendo tomar agua un poco de respiro y bueno parece que no pero esto siempre viene bien para los deportistas después de pegar tres luchadas tres agarradas intensivas como lo han hecho estos dos luchadores ¿no? Ambos contendientes que se fueron a sus respectivos banquillos para tomar un poco de agua recuperar fuerzas y afrontar estos últimos segundos de esta tercera agarrada entre ambos Armiche Gil y Rafael Santiago intenta por parte de Rafael ahora sí por Burra por Burra le da ya tercera y definitiva a Armiche Gil quedando eliminado ¿no? muy bien por parte de Rafael porque lo estábamos comentando esa amonestación que venía acumulando le estaba decidiendo mucho la lucha ¿no? ahí vemos la repetición pues por poco pero llega un poquito antes el luchador del del rock nulo con esa mano a la arena ¿no? pues nuevo empate en el marcador ahora a seis Néstor Mejía siguientes protagonistas Néstor Mejía Sante Juan Alberto Pérez podemos ver aquí una una bonita lucha entre estos dos luchadores un Alberto Pérez por parte de la estrella como Néstor Mejía por parte del rock nulo son dos luchadores que de similar circunstancia y luchadores que que gustan sobre todo al público ver luchar bueno pues a ver si es así a ver si también tanto Néstor Mejía como Juan Alberto Pérez ofrecen una buena un buen un bonito y un bonito y buen vuelo particular para deleite de la afición que se ha congregado en la noche hoy aquí en el terreno del cruce de Arinaga bueno ahí está el luchador de la estrella los dos brazos por fuera y le cae la amonestación al luchador de la estrella los brazos por fuera pues esto es lo que lo que le está ahora mismo discutiendo o le está comentando el árbitro que al sacar esos brazos por fuera y dejarlo pues esa amonestación le ha caído y de nuevo intenta pegar ambos luchadores y bueno ahora es Juan Alberto el que acumula y arrastra esa amonestación que de más ¿no? Primera agarrada entre Néstor Mejías y Juan Alberto Pérez de momento poco nada que comentar ambos luchadores con una actitud totalmente defensiva pasan los minutos ahora de nuevo Juan Alberto como saca ese brazo por fuera pasan los segundos perdón ya no gustaría que pasaran los minutos sí pero bueno el y con esa posición muy baja la verdad que es una posición que que es complicado mantenerse ahí de nuevo el luchador de la estrella con esa cabeza por debajo le obliga reglamentariamente pues pues a luchar ¿no? y le puede caer en cualquier momento una amonestación de nuevo muy bien ahora sí saca esa cabeza por fuera por lo tanto ya en condiciones normales pero bueno la verdad es que un poquito más de iniciativa por parte del luchador de la estrella hemos visto que si ha habido algo de lucha lo ejecuta en esta ocasión Juan Alberto vemos quizás ahí la primera separada y con una amonestación más el luchador de del estrella pues en esta ocasión bueno vosotras separadas más llevamos cuatro en la noche de hoy bueno y ahí Néstor que le protesta o le hace algún tipo de reclamación a Isaac Guillén y le da su motivo de reclamación en esta agarrada bueno pues vamos también vamos ahora a disfrutar ojalá que sea así de otro vuelo importante como es Norberto Morales destacado ante Jonay alemán destacado a de la estrella bueno ya Francisco Betancur el palmero que hace ya poner a a uno de su destacado quizás el segundo hombre a bordo de de la estrella como es Jonay alemán ante un gran combativo como es Norberto Morales el primero en la noche de hoy por ausencia del puntal C de la misma categoría que ostenta Joan Lajo que aún sigue sin sin salir pero bueno la verdad que Jonay este año está atravesando una muy buena temporada y ante un grandísimo año que lleva hasta este momento y y bueno la verdad es que felicitarlo porque yo creo que es un un chico y que se prepara que se cuida y sobre todo que aunque él haya querido los últimos años no le ha salido lo lo mejor que él le hubiera deseado por eso este año ha tenido esta gran temporada y yo la verdad es que lo felicito y me alegro por él excelente excelente la temporada ayudando muchísimo a su equipo tanto que tanto lo ha ayudado que consiguió que la estrella consiguió ha conseguido en esta temporada el título de campeón de la liga Cabildo Gran Canaria tras derrotar en esa final celebrada en el Gran Canaria arena al conjunto del Unión Galdar así fue uno de los luchadores máximo tumbadores y y donde el último punto ante Raico Santiago dio ese punto que le dio la definitiva al luchador a su equipo a punto de llevarlo por Norberto por ese cango por fuera y se defendía muy bien por parte de Jonay que también intentó ir a última hora pero se zafó muy bien Norberto de esa cometida también de Jonay alemán se lamenta Norberto como se lamenta Norberto Morales el destacado del Roque Nublo de esa oportunidad perdida de llevar a la arena a Jonay alemán al destacado a de la estrella pero la verdad no nos podemos quejar en esta primera agarrada porque lo están dando el todo por el todo sí están dando todo por el todo y y están andiendo a lullar el público está aplaudiendo y agradeciendo estas acometidas de estos dos luchadores ¿no? ahí intenta Jonay ya con esa bien mano a la espalda ahora le va deslevantada a cadera muy bien se despierta y muy bien de toque para atrás y lleva hasta la arena y al límite reglamentario esa primera agarrada notándose la Jonay alemán muy bien ahí vemos como incluso Norberto le felicita por esa bonita lucha y también lo hacemos nosotros desde esta mesa muy bonita agarrada vemos ahí la repetición como con mucho esfuerzo Jonay alemán le dio la primera a Norberto Morales y si antes disfrutamos con este con este duelo entre Norberto y Jonay aquí tenemos también a otros dos con los que vamos a poder disfrutar a buen seguro Jonathan Morales ante Pepe Alemán pues si así es y es posible ahí lo intenta muy bien ahora no este Jonathan con esa levantada y burra le da la primera a Pepe Alemán Jonathan Morales destaca 12 del Roque Nublo ante el capitán de la estrella Pepe Alemán se lleva la primera el luchador del Roque Nublo vamos con la segunda entre Néstor Mejías y Juan Alberto Pérez la primera acabó en separada entre ambos marcador marcador lo tenemos 6 6-5 favorable al Roque Nublo perdón 6-6 empate a 6 correcto empate a 6 y bueno aquí es segunda con esa primera separada entre Néstor Mejías y Juan Alberto Pérez pero con con una molestación más que que viene arrastrando de esa primera agarrada el luchador de la estrella el empate a 6 que lo conseguía Rafael Santiago ante Armiche Gil tuvieron que irse a una tercera y definitiva y esa se la llevó Rafael Santiago anotando el punto número 6 para su equipo y el marcador precisamente es ese que refleja el electrónico de este terreno de lucha del crucer y Naga empate a 6 bueno y aquí así que no le queda otra seguir Juan Alberto atacando y en esta ocasión muy bien defendido por parte de de Néstor Mejía intentando frenar las acometidas de Juan Alberto con esa mano bien a a la pellera frenando sobre todo que no se le intente meter debajo y porque sabemos que Juan Alberto o él por lo menos sabe que Juan Alberto debajo es un luchador muy peligroso ahí está de nuevo el árbitro amonesta al luchador de la estrella por posición incorrecta a los brazos segunda amonestación en esta ocasión para Juan Alberto Pérez por la mala posición de los brazos así es la verdad es que muy bien decretado por el colegiado Isaac Guillén que de aumento y gracias también a la deportividad de los luchadores del Roque Nublo y de la estrella están llevando muy bien esta luchada este dérmico marcal correspondiente a la jornada número 7 dentro de la 39 edición de la Copa Fundación Obra Social La Caja de Canarias en su primera categoría bueno de aquí los dos equipos en la noche de hoy pues intentar pues sacar algo positivo para sus equipos porque es lo que da opciones casi el equipo que gane pues casi casi definitivo hasta en esa semifinal de la liga Cabildo de Gran Canaria perdón en ese torneo la Obra Social La Caja de Canarias y bueno aquí se deciden de los dos primeros puestos porque le dan opciones pues a disputar esa semifinal en su terrero y bueno ahora mismo muy bien posicionado muy bien ahora sí parte de esa galladilla Néstor Mejía a Juan Alberto Pérez mira que le ha costado si le ha costado muy mucho y bueno muy bonita al final de este enlace de la agarrada como Juan Alberto intenta esa galladilla ya a última hora y desesperadamente y bueno en eso aprovecha el luchador del Roque Nulo pues para partilo pues rompe la igualada 6 en el marcador ahora vence el Roque Nulo 7 a 6 segunda agarrada entre Norberto Morales destacado B del Roque Nulo Juanaya Alemán destacado A del Estrella la primera se la llevó el luchador del conjunto santaluceño 4 son los equipos que se clasifican para los 4 primeros se clasifican para las semifinales primero contra tercero segundo contra cuarto Fernando correcto no primero cuarto segundo contra tercero correcto bueno también es decir que una baja importante en la noche de hoy que no no lo habíamos comentado es la de Carlos Santana el luchador senior del Roque Nulo que es uno de los luchadores de media importante del Roque Nulo no sabemos alguna circunstancia por lesión o por algo que no ha sido alineado esta noche efectivamente una baja sensible la que tiene el conjunto de Fernandín Ramírez Carlos Santana cuyo hermano Raúl lo veíamos bregar en los comienzos de esta de esta luchada fue eliminado fue eliminado a las primeras de cambio mejor dicho se eliminaron entre ellos tanto Raúl Santana como Avian Sánchez fue la primera separada y la primera eliminación de esta velada luchística que se sigue desarrollando aquí en el terror del cruce de Arinaga y donde la emoción está al 100% sobre todo por la igualdad que tenemos en este momento una vez llegado al ecuador de la misma 7 a 6 un punto por delante el Roque Nublo y aquí ahora es que tiene que atacar ya con los 30 segundos prácticamente que queda es Norberto sabe que Jonay tiene esa lucha favorable que ahí lo intenta con esa posición baja e intenta partirle muy bien como ataca ahí y resbala último momento y en el último lugar como resbala el luchador del del Roque Nublo y se anota la segunda a Jonay Alemán quitando un hombre importante del Roque Nublo como es Norberto Morales muy bien pero muy buena iniciativa ahí vemos la repetición como la ataca al luchador del Estrella y se defiende muy bien Jonay esa acometida y ahí vemos en el último momento como se le va el pie izquierdo que le hace perder el equilibrio ¿no? sabes lo que me quedo de esta segunda agarrada del aplauso de la afición tanto de un equipo como de otro como de otro es lo que el público quiere y por eso lo aplaude y lo hemos visto refrendado hace muy pocos momentos aquí en este terrero ¿no? pues una nueva igualada en el marcador ahora empate a siete ya preparados en su segunda agarrada Jonathan Morales ante Pepa Alemán la primera se la llevó el destacado C del Roque Nublo muy bien ahora muy bien por parte y bueno yo diría muy rápido el colegiado se la da pues lo tiene muy claro me cogió en un momento despiste pero si vemos la repetición ahora aquí y ahí lo vemos quizás un poquito muy bien dada por parte de gracias gracias a las repeticiones evidentemente se vio como cayó antes el capitán el veterano capitán del estrella Pepe Alemán 8 a 7 por delante el Roque Nublo primera agarrada entre Néstor Mejías ante Joan Lajo ante el destacado luchador de categoría senior ante destacado A de la estrella bueno ya de nuevo el mandador de la estrella pues hace ya a salir en silla su otro destacado A como es Joan Lajo y bueno ante Néstor Mejía que viene de tumbar a dos luchadores de de la estrella a Daniel Guedes y a Juan Alberto Pérez respectivamente muy bien ahí levantado y partida le da la primera Joan Lajo a Néstor Mejía y además sin mucho esfuerzo por parte de Joan Lajo reservando energías repetición como le da la primera a Néstor Mejía siguientes protagonistas también duelo importante este Tomás del Toro ante Juan Ay Alemán bueno dos luchadores ya destacado A de la estrella destacado B del Roque Nublo y bueno podemos presenciar una muy bonita agarrada en esta en esta ocasión entre estos dos luchadores ¿no? Juan Ay Alemán que viene de eliminar hace unos instantes a Jonathan Morales al otro destacado B del Roque Nublo aparte de Tomás del Toro bueno ahí ahí muy bien le va de sacón de brazo muy bien por parte de Tomás como le va de sacón de brazo y de burra le parte le da la primera al luchador de la estrella muy bien y por parte de estos dos luchadores como a toque de pito intenta ahí vemos Juan Ay va de sacón de brazo por poco casi lo llevó a la arena pero hay que decir que muy bien de nuevo el colegiado y desde la posición que nos coge vemos que llega Juan Ay ante a la arena muy bien por estos dos luchadores al límite pero cayó primero Juan Ay Alemán lo vio Isaac Yen primera hora entre Jonathan Morales y Rafael Santiago bueno de nuevo el palmero que hace sacar a a Rafa de nuevo al terrero después de haber tumbado dos luchadores pues en esta ocasión para hacerle frente a Jonathan Morales efectivamente Rafael que ha eliminado por este orden a Francisco Rodríguez y Armiche Gil ahora intenta eliminar a un tercer hombre en la fila del Roque Nublo como es a su destacado Jonathan Morales ya con Jonathan lo va a tener más complicado si la verdad es que sobre todo Rafa le suele hacer un poquito más de luchar a Jonathan Morales lo que lo he visto este año muy bien ahí vemos y si ahora levantada y como con esa mano a la rodilla izquierda le parte la levantada a la cadera que ejecutaba Jonathan Morales lo vemos de nuevo en esa repetición intento cadera suelta la mano de la espalda y con esa mano a la rodilla pues le parte esa esa luz ya luchada del Roque Nublo se la lleva por lo tanto la primera Rafael si Rafael Santiago sorprende al destacado C del Roque Nublo Jonathan Morales segunda agarrada entre Néstor Mejías ante el destacado Adel Estrella Joan Lajo la primera se la llevó el luchador del conjunto visitante intenta nuevo Joan Lajo levantada de nuevo ahí por poco cayó pero casi le vira la lucha el luchador del Roque Nublo casi le vira último momento y por poco llegó antes en esta ocasión Néstor de nuevo vemos ahí como Néstor estuvo a punto a punto de virar esa lucha al luchador del Estrella de lo que se lamenta el luchador senior del Roque Nublo otro nuevo empate que el marcador ahora a 8 a 8 ese empate y bueno una lucha muy parajita y bueno Jonay con esa lucha en contra y y bueno aquí ahora tendría que quizás atacar pero conociendo Tomás que es un luchador que le gusta ir a toque de pito luchar va a intentar pues lo más posible intentar frenarlo pero bueno Jonay aquí es el que va a tener que llevar esa iniciativa pues al tener esa lucha en contra segunda agarrada entre Tomás del Toro y Jonay Alemán destacado B ante el destacado A y ahora es Jonay quien se lleva esta segunda yo creo se queja el luchador del Roque Nublo yo creo que no tiene desde mi punto de vista no tiene razón porque cae dentro del terrero cae dentro del terrero ahí mira ahí vemos incluso la marca de los pantalones marcado de K y eso es lo que le equivale a que esa lucha se quejaba porque decía que caía fuera del límite reglamentario pero muy bonita ahí la agarrada como le va de toque para atrás Jonay lo veo más claro aquí lo estamos viendo más claro y por lo tanto creo que la lucha fue tanto iniciada dentro y cayó con los pies dentro muy bien pues empate a lucha empate a 8 bueno y aquí Jonathan Morales pues con esa primera en contra ante Rafael Santiago y luego cuento una curiosidad entre Jonay y Tomás las veces que lo he visto pegar en mucho tiempo Tomás siempre ha dado la primera y Jonay siempre ha dado la dos siguiente a ver si esta noche se rompe la raya y es Tomás el que pueda dar una tercera a Jonay muy bien ahora si levantada y media cadera se anota la segunda Jonathan Morales empatando lucha muy bonita la verdad que estamos viendo ahora al final de la lucha unas muy bonitas agarradas la verdad que si después de esa lentitud inicial con que arrancó la esta luchada una vez que hemos llegado al Ecuador de la misma más dinamismo por parte de los sobre todo con el protagonismo de los destacados A y B A, B y C de tanto el Roque Nublo como del conjunto de la estrella primera agarrada entre Ricardo Rodríguez Medenito IV ante Jon Lajo el puntal a Palmero ante el destacado A del estrella bueno duelo aquí de de luchadores que están en años han pegado grandes grandes agarradas entre Ricardo el mediano como Jon Lajo la ello muy ha sido si es verdad que ha ganado la mayoría o casi toda la vez ha ganado en esta ocasión Ricardo pero termina muy agotado y es el trabajo sucio que le toca hacer en esta ocasión a Jon Lajo pero lo menos que gusta es esto el inicio de la lucha quiero ganar el hombro no pego y aquí el árbitro tiene que ser un poquito más más definitivo y amonestado a quien se lo merece para eso está él y bueno vemos de nuevo como intenta ganarse el hombro uno al otro y y bueno esto es lo que muchas veces cabrea y bueno la segunda vez hemos visto ya la segunda vez que le llama la atención al luchador de la estrella pero más nada yo creo que el árbitro no puede entrar en ese debate con quien si no quieren pegar pues amonestaciones para un lado para otro a quien se le en esta ocasión corresponde muy bien ahora si pega sin ningún tipo de problema y arranca lo que es la primera agarrada por fin por fin de esos problemas iniciales de agarre que ha durado pocos segundos ahora de nuevo a reiniciar la brega entre Ricardo Rodríguez Medellito IV puntala del Roque Nublo y el destacado de la estrella John Lajo bueno aquí cada uno tiene su misión tiene su labor y bueno en esta ocasión a John Lajo le toca pues posiblemente bailar con la más fea pero 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 lo que tú comentas esto se evita amonestando amonestando a quien corresponda si es a uno o es a otro luchador y en esta ocasión pues el árbitro no puede o entiendo que no debería de dialogar tanto ahí sino acometer o decidir lo que tenga que decidir evidentemente ahí está ambos luchadores con esas cabezas de punta y y en el límite reglamentario ahí muy justito tanto Ricardo ahí con esa cabeza como incluso John Lajo ¿no? ahí dispara de nuevo la lucha y y los invita pues a pegar de nuevo en el centro del terreno esta primera agarrada que se nos puede hacer eterna Fernando bueno lo que tiene posiblemente la lucha y y es lo menos que no que nos suele gustar pero pero hay que entender que es la labor de cada uno y y aquí nadie quiere perder ni a las chapas ¿no? y menos en una lucha que que se están jugando pues como antes comentaba casi definitivamente ese pase para para la semifinal mira ya antes comentabas antes comentabas la ausencia de una de un hombre destacado en el Roque Nublo Carlos Santana lo estamos viendo ahí al fondo junto a la mesa federativa si y a lo que estábamos comentando antes que también es una baja importante para el Roque Nublo y como no lo comentamos al principio de la lucha la de Agustín González el pollo de la herradura el luchador que no antes comentaba hablando con un directivo del de la estrella que parece ser que tiene un problema en la zona de la boca pues le ha impedido estar esta noche en el cruce de Arinaga pero bueno es decir que estaba incluso apuntado en el acta hasta último momento estaba intentando decidir si luchaba o no luchaba y bueno el estrella ha decidido pues reservarlo para mejor sí evidentemente y sabiendo que el lunes muy bien ahora sí Ricardo de toque para atrás y llevando hasta la arena y anotándose esta primera agarrada muy bien por parte de Ricardo como le va de toque para atrás y llevas hasta la arena en esta ocasión a John Lajo pues le ha costado al puntala del Roque Nublo a Ricardo Rodríguez Medianito cuarto llevar a la arena a John Lajo lo ha conseguido con esta técnica con esta maña vamos con la tercera y definitiva entre Tomás del Toro y Jonay Alemán y con el apunte la curiosidad que antes comentaba Fernando sí ahí estábamos en la tercera y cogida de muslo y toque para atrás ahora sí se nota esa tercera agarrada el luchador del estrella y quitando un hombre importante también del Roque Nublo como es Tomá bueno se sigue manteniendo lo que estaba comentando antes la verdad es que es mala suerte para tomar que siempre le da esa primera y Jonay se repone en la segunda y tercera y ya te digo es una anécdota curiosa pero que en las veces que lo he visto siempre ha pasado lo mismo y lo adelanté antes de que pudiera suceder pues sí lo comentaste lo adelantaste y sigue por lo tanto Jonay Alemán con esa racha en sus duelos particulares ante Tomás del Toro sí y con esta con esta anécdota que hemos contado donde ha caído en otras no en otras ha tumbado a Tomás en las dos luchas también verdad que ha tumbado a Jonay pero siempre que le da a Tomás la primera pues no sé lo que le pasa que cae en segunda y tercera ante Jonay bueno pues ese punto esa eliminación de Tomás del Toro ante Jonay Alemán supone el punto número 9 para el estrella 8-9 un punto por delante el conjunto de Santa Lucía Tirajana tercer estamos en el tercer enfrentamiento en la tercera agarrada entre Jonathan Morales y Rafael Santiago y que ya han sido amonestados por parte del colegiado Isaac Guillén por pasividad esta tercera y definitiva entre estos dos luchadores bueno la verdad que vimos la primera y segunda agarrada ahí le cae esa segunda amonestación allá menos de 30 segundos para finalizar la agarrada y bueno muy injustito ahí ahora sí por levantada y cadera en el último momento y en el último instante vence Jonathan Morales y le da la tercera y definitiva al luchador del estrella y en el límite del terrero ahí lo tenemos casi en el límite del terrero y aquí hay una cosa ahí vemos cómo celebra el luchador del Roque Nublo y hay colegiados que amonestan ese tema tienen que tener mucho cuidado porque cayéndole una tercera una tercera amonestación el que hubiera quedado eliminado hubiera sido el luchador del Roque Nublo porque prevalece las amonestaciones antes que la lucha y lo hemos visto también y lo hemos visto en este mismo terrero en el caso de Norberto su hermano yo sé que la ganas del luchador y más cuando te sale una buena lucha como le está saliendo hasta la noche de hoy a Jonathan tiene que tener cuidado ese tipo de celebraciones porque una tercera amonestación aquí le hubiera costado a él la eliminación pues un nuevo empate ahí vuelve en el marcador y ya es amonestado Don Lajo pues por no adaptar posición de Brega no quieren bajar y bueno acondiciona ya entre la lucha que tiene en contra y esta primera amonestación pues que decida ahora lo que quiere seguir haciendo pues empate a nueve en el marcador segunda agarrada entre Ricardo Rodríguez Medellito cuarto y Joan Lajo otra vez los problemas agarren al igual que la primera agarrada que se la llevó el puntala del Roque Nublo comienza por fin esta segunda amonestación ¿cuántas tiene en contra John? en esta ocasión solamente una Joan Lajo que es la que le acaba ninguna de Ricardo y de la primera agarrada pues vienen solo de la lucha que Ricardo le dio en esta ocasión a Joan Lajo pero bueno ahora ahí vemos ya segunda amonestación para Joan Lajo y la primera para Ricardo llegando al límite reglamentario del terrero y bueno esa segunda amonestación vuelve a perjudicar en esta ocasión sigue perjudicando evidentemente a Joan Lajo y sobre todo que puede quedar eliminado por Farta teniendo una lucha en contra y yo creo que Lajo tiene que ir a por ella aunque caiga en esta ocasión de nuevo pero vale más caer que quedar eliminado algunas veces no entendemos la actitud de algún luchador cuando prefiere más quedar eliminado por Farta que porque al perjudicar a su equipo el luchaba siguiente precisamente por ese tema por ese tema evidentemente tienes una lucha en contra y te quedas eliminado por Farta pues estás perdiendo esa lucha y la de la siguiente semana si en el caso de que estuvieran al vertido que no sea ahora mismo a la noche de hoy no sé cómo está Lajo si sigue al vertido ¿no? Segunda agarrada seguimos con el desarrollo de esta segunda agarrada entre Ricardo Rodríguez Medellito Cuarto y Joan Lajo como pueden ver seguimos con los problemas de agarre entre ambos luchadores pero en esta segunda quien tiene más que perder es el destacado Adel Estrella puesto que la primera se la llevó la primera agarrada se la llevó el puntala del Roque Nublo se reinicia esta segunda agarrada golpe fortuito que se lleva ahora en la cara en su ojo izquierdo Joan por parte de Ricardo siguen pasando los segundos y esto pinta mal para el destacado Adel Estrella se acerca la banda para beber un poco de agua ahí tenemos al mandador Francisco Bettencourt dialogando con el colegiado Isaac Guillén y vamos a ver cuál es el resultado de esta segunda agarrada bueno hasta esto muy pocos segundos ya para terminar esta segunda agarrada algo menos de 20 segundos y bueno aquí el ajo es el que tiene no le queda otra que seguir intentándolo por lo menos atacando ahí lo vemos a toque de pito intentar sorprender y bueno Ricardo ya que es un perro viejo una materia pues ha estado muy atento ahora quien tiene la cabeza es el luchador ahí muy bien por parte del colegiado ahora si amonesta a Ricardo por posición incorrecta la cabeza y ojo y cuidado porque dos amonestaciones y las dos en la misma agarrada una tercera a cualquiera de los dos bueno si es para los dos sale ganando Ricardo porque quedaría eliminado Joan Lajo pero una tercera solo para Ricardo quedaría eliminado ante Joan Lajo aunque tenga esa lucha favorable como hemos visto anteriormente ¿no? aquí o sea que de nada valdría la agarrada anterior y ahí estamos viendo como sus compañeros le está diciendo a Ricardo que mucho cuidado porque tiene dos en la misma agarrada ¿no? bueno yo creo que Ricardo tanto Ricardo como Joan Lajo lo sabe y van a intentar pues pegar sin ningún tipo de problema pero aquí ahora existe posiblemente la mala idea de los luchadores intentar sacarle una amonestación a que el árbitro amoneste a cualquiera de los dos para que quede eliminado ¿no? bueno vamos a ver si pega sin ningún tipo de problema y continúa la lucha han pegado sin problema muy bien y bueno quizá la misma tónica que hemos tenido en toda la segunda tiempo de brega termina separada no perdón había sonado el silbato del árbitro pero no queda un segundo el árbitro invita de nuevo a seguir pegando con esta luchada entre el Roque Nublo y el Estrella finaliza la primera vuelta de la de la 39 edición de la Copa Fundación Obrancial Las Canarias en su tercera perdón en su primera categoría después de Semana Santa arrancará la segunda vuelta de esta Copa Gran Canaria Inicia de nuevo la segunda agarrada y bueno ahora el Lajo el que se quedó suerto ahí ¿no? en esta ocasión bueno lo intenta Joan Lajo pero muy bien frenado por esta ocasión por parte de de Ricardo como está frenando mucho y y tiempo de brega ahora sí ha finalizado la segunda agarrada y esto corresponde a que Joan Lajo queda eliminado no por falta ni nada sino al tener una lucha en contra de Ricardo ¿no? efectivamente la primera se la adjudicó se la llevó el puntala del Roque Nublo esta segunda acabó en separada y ahí vemos a Visay Artiles ante Alfredo Segovia primer enfrentamiento entre ambos el marcador 10 a 9 ahora favorable al Roque Nublo bueno Freddy Segovia ha destacado 12 de la estrella ante el luchador señor Avizay Artiles luchador del Roque Nublo bueno hay un pequeño parón porque el árbitro está permitiendo que la directiva del Roque Nublo haga el sorteo de de la rifa y bueno y por eso estaba ese pequeño parón pero ya inicia la primera agarrada entre estos dos luchadores pues enhorabuena para el agraciado agraciada que se haya llevado el premio pues yo compré tres números y no me saqué nada bueno pues la primera agarrada que se la lleva a toque de pito en Freddy Segovia ante Avizay Artiles como le da esa primera agarrada a toque de pito con esa mano y de de cogida de muslo pues parte hacia atrás y le da esa esa primera agarrada además sin sin problema alguno vamos con la primera entre Jonathan Morales ante Jonay Alemán destacado C del Roque Nubla ante el destacado A del Estrella y Jonay muy bien con esa posición bajita y bien amarrando bien a las pardas en esta ocasión a Jonathan levantada muy bien se defiende Jonathan Morales y ahora con tronchada le da la primera agarrada muy bien por parte de Jonay como la verdad que está con una seguridad y unas condiciones físicas y logísticamente muy muy buena hay que no me canso de repetirlo ante una muy buena temporada que está llevando Jonay Alemán este año en el Estrella pues el destacado A del Estrella le da la primera al destacado C del Roque Nubla segunda agarrada entre Abisay y Artiles ante Alfredo Segovia ahí tenemos Abisay muy bien le da la segunda el luchador el luchador del Roque Nubla le da la segunda aquí a a Freddy y empatando a Luis bueno yo creo y me tengo que reír porque quizás no ha caído en la táctica que ha hecho el luchador del Roque Nubla de la Estrella o en esta ocasión el equipo de la Estrella esa lucha que ha caído Freddy Segovia bueno aquí obliga prácticamente a a Jonay en caso que tumbara a Jonathan Morales pues quedarse por detrás Freddy y detrás de Jonay y tener un luchador por detrás como aquí le da esta segunda agarrada a Jonathan Morales y por lo tanto no le queda en esta ocasión más que intentar dejar a un hombre por detrás difícil lo tiene pero se puede dar las circunstancias eso ha sido una táctica ¿no? hombre evidentemente evidentemente por parte de Alfredo Segovia no quizás más de su mandador y de Freddy pero en esta ocasión me imagino que también puede ser por el mandador bueno pues empate nueva igualada empate a 10 en el marcador segunda tercera agarrada tercera y definitiva entre Abisay Artiles y Alfredo Segovia Abisay Artiles luchador senior del Roque Nublo Freddy Segovia destacado C de la estrella tercera y definitiva agarrada ahora sí le da la tercera y definitiva y y bueno obligue en esta ocasión empata el marcador 10 a 11 10 a 11 correcto empata a 10 pero con este punto conseguido por Freddy Segovia deshace el marcador deshace el empate 10 a 11 para la estrella bueno pues la silla que le toca a Jonay Alemán es Ricardo Rodríguez el mediano y se queda por detrás a un pendiente Freddy Segovia pues tenemos ya los ¿por qué te decía esta táctica? porque una posible separada entre estos dos luchadores tanto Jonay Alemán como Ricardo una posible separada o eliminación dejando un luchador por detrás pues puede ganar la lucha en la noche de hoy el estrella ¿no? aquí entre comillas obliga a Ricardo a riecar más que Jonay Alemán bueno es luchador para eso y por eso es un puntalada de la lucha canaria pero bueno decir que ya lo hemos dicho en varias ocasiones en la noche de hoy Jonay viene atravesando una muy buena temporada ya dado en este año en esta temporada con Ricardo en la arena bueno pues con ese precedente se enfrenta ahora Ricardo se ven las caras ahora Ricardo Rodríguez Medellito cuarto ante Jonay Alemán el puntalada del Roque Nubla ante el destacado Adel Estrella intenta la cogida de corba y y toque para atrás y muy bien ahí como está por lo menos lo están intentando ambos luchadores y bueno Jonay que pierde la mano del pantalón y ahí le puede perjudicar muy mucho ahí vemos como está muy bien por parte del colegiado e invita a los dos luchadores de nuevo al pegar al centro del terrero algún golpe que se ha podido llevar Jonay que se encuentra algo como mareado si está un poco aturdido después de ese golpe después de ese golpe fortuito en la cara de Ricardo Rodríguez Medellito cuarto se acerca hasta su banquillo y ahí lo tenemos recibiendo las indicaciones de su mandador de Francisco Betelcuro el palbero y sobre todo intentando recuperarlo algo porque creo que ha tenido un golpe fortuito sin querer entre ambos luchadores y se ha quedado medio mareado o aturdido y eso es lo que se aprovecha para que ambos luchadores sobre todo sus compañeros y el mandador pues le dé algún tipo de consejo y demás se va por lo tanto reiniciar esta primera agarrada entre Medellito cuarto Ricardo Rodríguez ante Jonay Alemán marcador 10 a 11 favorable al conjunto de la estrella se revisa ya esta primera agarrada el Roque Nublo buscando seguir liderando la clasificación de esta primera categoría de la 39 edición de la Copa Fundación Obras Social La Caja de Canarias muy bien por parte de Jonay a punto de sorprender con esa levantada y cadera y Ricardo en su último momento mete debajo a Jonay pero muy bien por parte de Jonay como casi sorprende al luchador bueno y Ricardo que se queja de de ese posible golpe en el hombro ahí están sus compañeros y su mandador intentando recuperarlo lo antes posible en concreto en concreto el capitán Armiche Gil y el mandador Fernandín Ramírez afortunadamente se recupera Ricardo Rodríguez que le ha dado la primera a Jonay alemán y como decíamos el Roque Nublo buscando seguir al frente de la clasificación de esta primera categoría de la Copa Gran Canaria como hay Jonay levantada y como con esa mano a la espalda le va de cango y una vez que llega con el pie al suelo pues y el luchador del Roque Nublo que ha pedido cinco minutos de descanso y no de descanso en esta ocasión por posible lesión en el hombro y ha sido conseguido por el árbitro ¿no? Esto reglamentariamente se pide que sea y por lo tanto ha sido adquirido por parte del luchador en esta ocasión de Isaki Ahí tenemos tras esos cinco minutos de descanso ahí tenemos de nuevo sobre la arena Ricardo Rodríguez Medianito cuarto segundo enfrentamiento ante Jonay Alemán El primero la primera agarrada se la llevó el puntal a Palmero del Roque Nublo vamos a ver qué es lo que nos depara esta segunda después de este pequeño parón y descanso que ha habido entre esos cinco minutos que ha pedido el luchador del Roque Nublo por lesión ya algo quizás más aliviado y posiblemente algo mucho más descansado y muy bien ahí Jonay como ataca de nuevo por levantada y se defiende en esta ocasión Ricardo ahora sí como le va intenta de toque para atrás lo estaba esperando Ricardo y le parte esa ese toque para atrás con una media cadera atravesada empate a once en el marcador por lo tanto vemos la repetición de como también Ricardo le da la segunda a Jonay alemán y esta luchada que se va a decidir estos tres puntos en juego que se va a decidir en el enfrentamiento entre Ricardo Rodríguez y Alfredo Segovia bueno ya con ese empate a once quizás con todos los respetos siempre a los luchadores que van quedando en pie en esta ocasión a Freddy Segovia bueno complicado ante Ricardo pero aquí nadie tiene raíces en arena y por lo tanto creo que mientras hay un luchador en pie hay un equipo en pie y y en esta ocasión pues Ricardo ante Freddy con tal antes destacado se destacado se de toque para atrás prácticamente rápido y y le da la primera anotándose la primera agarrada el luchador del del roque noble y además sin sin gastar muchas energías si evidentemente un luchador que sobre todo para no terminar reventado y y por lo tanto ha intentado hacerlo por la si es posible por la vía rápido pues vamos con la que puede ser la última agarrada de la noche entre Ricardo Rodríguez y Freddy Segovia no lo remedia el destacado C de la estrella comienza esta segunda agarrada entre Ricardo Rodríguez medianito y Alfredo Segovia con la amonestación ahí hemos visto como Freddy ha puesto esos dos brazos por fuera y ha sido amonestado en esta ocasión intenta de nuevo levantada y parte para atrás Ricardo anotándose la segunda y definitiva y y el punto final que le otorga estos tres puntos en la noche de hoy resultado final Roque Nublo 12 estrella 11 victoria del conjunto del cruce de Arinaga que manda que dirige Fernandín Ramírez con esta victoria con estos tres puntos el Roque Nublo que sigue liderando la clasificación de la primera categoría de la 39 edición Copa Fundación Obra Social La Caja de Canarias en una luchada intensa igualada muy equilibrada pero al final la victoria para el Roque Nublo Fernando así es nada felicitar al Roque Nublo por esta victoria a ambos luchadores y rápido el resumen una luchada que al principio empezó con mucha pasividad pero que al final los luchadores de ambos equipos dieron un bonito espectáculo y yo creo que la afición ha salido en la noche de hoy aquí del cruce de Arinaga súper contenta por esta bonita lucha y nos seguiremos viendo en los terreros y felicitar a los equipos así es seguiremos ofreciéndoles más lucha canaria aquí en este canal televisión durante las próximas semanas gracias a mi amigo compañero Fernando Hernández Piera con las mejores agarras de esta velada luchística entre el Roque Nublo y el Estrella ponemos el punto y final de la televisión deportiva a todos y a todas una vez más gracias por estar ahí hasta una próxima ocasión que canta que canta cuando te nombro mira si te nombraré que el canario ya está ronco mira si te nombraré que el canario ya está ronco tengo un canario en mi casa que canta cuando te nombro cien años después de muerto entre gusanos roído entre gusanos roído se encontrarán en mi hueso señal de haberte querido se encontrarán en mi hueso señal de haberte querido cien años después de muerto entre gusanos roído a decirle a decirle que lo quiero no me atreví no me atreví en todo el día a lo oscuro de la noche no dirán la folía a decirle que lo quiero no me atreví en todo el día la esperanza se ha perdido nuestro planeta se muere hay que cuidarlo hay que cuidarlo hay que salvar el futuro de nuevas generaciones y trazarles el camino y trazarles el camino y trazarles el camino más allá del horizonte más allá del horizonte más allá del horizonte donde florezca la tierra y trazarles el camino y trazarles el camino y trazarles el camino La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días